Las amigas de Lucía niegan que fuera adicta y las pericias lo confirman. Los dos detenidos vendían droga, pero ahora deberán responder por una muerte. Víctima del horror. Ataque, sangre y miedo en Villa Urquiza. Intentó defender a su novia y casi lo matan a él. Ahora incendiaron un juzgado en San Martín y dejaron una nueva amenaza para la gobernadora Vidal. En un principio parecía un incendio más, algo accidental, pero ahora sobran motivos para creer que se trató de un incendio intencional porque encontraron dos bidones de plástico, un encendedor muy cerca de esos bidones, una carta con recortes de diario, básicamente un collage, amenazando a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La jueza María Romilda Servini descubría, procesó a Ibar Pérez Corradi por tráfico de efedrina. Se cree que comerció ilegalmente 14 toneladas de esa sustancia. Imputaron al ex juez Norberto Jarvide por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Jorge Dilelo pidió varias medidas de prueba para avanzar en la causa. Además se investiga a un grupo de empresarios vinculados al magistrado.